Música Que tal amigos nos encontramos en el estadio Juan Francisco Barrasa Águila venció 1 a 0 a Dragón en el derby de la ciudad de San Miguel Y vamos a ver que es lo que sucedió en los alrededores de este estadio Soy Milton Aparicio y este es el color de solo fútbol Música Solo fútbol, solo fútbol, prueba 3, prueba 3 Águila y Dragón se enfrentaron por el liderato del campeonato en el derby migueleño Ambas aficiones le pusieron ambiente al partido Como los niños de la inmortal 12 Juniors Que contagiaron a la barra naranja Música Pero también se hizo presente el monstruo verde Los aficionados de Dragón Quienes apoyaban con mucha pasión a su equipo Música Música Además querían celebrar con una victoria el aniversario 75 del club Y nos encontramos al que pudo haber curado en la semana a Williams Reyes El Chacal del Dragón No pues si pero acuérdense que la enfermedad anda pegando Le puede pegar a un rey y le puede pegar a otro O sea que me puede pegar a mi y le puede pegar a mi mamá Ya se le quitó e hicimos ahí los poderes para que pudiera jugar Pero lo curioso es que esta rivalidad entre emplumados y mitológicos es amistosa No es que somos migueleños y como migueleños el padre es a Miguel y los hermanos mayor y menor Así es que como migueleños que somos tenemos que con los dos hermanos que gane el mejor A los dos ¿Por qué a los dos? Porque hoy migueleños Pero por uno se deben inclinar más que por el otro No por ninguno, por los dos igual O sea apoyando a Dragón y es el medio de la barra del Águila Lastimosamente Dragón es el primer equipo que es de San Miguel Ahí estamos con todo Porque se vino para este lado donde están los de Dragón y no donde están los del Águila Lo que pasa es que nuestros esposos son del equipo contrario y hay que apoyarlos ¿Aguila gana? Sí ¿Cuánto? 1 a 0 ¿Y el esposo pues? Ni modo Ni modo No sé cuánto quedan Gol del Águila Gol del Águila Águila arriba Grítelo pues ¿Cómo dice? Grítelo Gol Gol del Águila, grítelo Su esposo está jugando Ahí está Ahí está El que tiene planta de futbolista ¿O no? Sí, futbolista Eso, bárbaro ¿Flozen no se enojaría si por ejemplo Dragón remonta? Bueno, yo soy Águila y lucho el corazón y no me gustaría pero... Somos migueleños y tenemos que aceptar de todas maneras ¿A vos no te molestaría que ganara Dragón? Nada, no tanto No como si ganara Pajo o algo más Igual a vos no te molestaría que gane Águila que es lo que está pasando No tanto pero va a ganar Dragón ¿Usted tiene el corazón partido? Sí, claro que sí ¿Usted tiene la camisa de Dragón pero el corazón de Águilucho? No, es que tengo la camisa donde dice yo amo a Águila ¿Y verde o naranja? Este... es... es... como le dicen... naranja El derbi se definió con un único gol de Ronayle Calegra Y bueno la hinchada hay que disfrutar Hay que disfrutar mucho porque ha sufrido mucho el otro año Que nosotros vamos a trabajar duro para sacar ese equipo adelante Y de esta forma termina el derbi de la ciudad de San Miguel Club Deportivo Águila venció 1 a 0 a Club Deportivo Dragón Y de esta forma se consolida en el primer lugar del campeonato Apertura 2014 Nos encontramos en una próxima ocasión En el color de solo fútbol ¡Aaah!